Oiga, este es un tema, a ver, es un tema delicado y vuelvo al tema del trabajo de los municipios. Hay un bar, un bar Sucho, ahí en la zona de Analco, llamado La Escondida, se ubica sobre la Tres Oriente. Bueno, los vecinos están hasta el gorro de este lugar, opera día y noche, pero sobre todo está caracterizado porque le permite el acceso a menores de edad. Ayer acudimos al lugar, pudimos comprobar que el lugar estaba abierto y repleto y que sí, entran muchos jóvenes, sí, universitarios, pero también preparatorianos y estudiantes de las secundarias de la zona. Pudimos ver a algunos jóvenes salir hasta las manitas del lugar hasta quedar tirados en la banqueta. Entre contradicciones, los encargados de la seguridad de este sitio señalaron que todos los que estaban adentro del bar son mayores de edad, ja, y que no nos podían mostrar sus permisos para operar. Vea usted la historia, vea usted la imagen captada el día de ayer. Y vea a los chamaquitos entrando al lugar, poniéndose hasta las manitas. Fíjese que ayer ocurrió algo que fue captado por alguien y ese alguien, esa imagen, la distribuyó en redes sociales. Captó imágenes de chicos que estaban adentro del bar, en una especie de jaula, que ahí está, arribita, no sé si la logra ver, encuerándose, ellas y ellos, encuerándose. ¿Sabe para qué? Un concurso para ganarse una botella de quién sabe qué marrascapache, que finalmente los hace terminar, como veía usted la imagen anterior en pantalla. Bueno, pues llegó la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla y clausuró el bar por no cumplir con las normas y por permitir el acceso a menores de edad. Pero, ¿qué cree? No es la primera vez que lo clausuran. Resulta que lo clausuran y resulta que algo pasa. Yo no sé si es lana o qué pasa, pero lo vuelven a abrir. Obviamente, ayer, quienes viven en la zona, le pidieron al Ayuntamiento de Puebla que si ya lo clausuraron, lo dejen así y no lo vuelvan a abrir. Gracias. Gracias.